Chicanos, soy chicanos y me gusta hacer las cosas a mi modo Que yo soy de tercera, pero yo no soy de primera, con orgullo yo soy mexicotecano Chicano, soy chicanos, con herencia de azteca y español En Texas, California, donde quiera que soy, chicanos, soy chicanos y señor Chicano, soy chicanos y me gusta hacer las cosas a mi modo Que yo soy de tercera, pero yo soy de primera, con orgullo yo soy mexicotecano Chicano, soy chicanos, con herencia de azteca y español En Texas, California, donde quiera que soy, chicanos, soy chicanos y señor Chicano, soy chicanos, soy chicanos y señor ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!